Ahora, familia, el día de hoy nos encontramos con José Juan Espinosa, presidente del municipio de Churula, en el que estos días, este día, perdón, es una gira muy intensa en la región Tehuacán, perdón, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues estoy muy contento, satisfecho, porque cada día somos más en Morena, cada día somos más los hombres y también las mujeres que saben que Morena es la única vía para lograr una verdadera transformación en la vida pública. Hoy fue un día de mucho trabajo, donde tuve la oportunidad de dialogar con ciudadanos de esta importante región del estado, estuvimos con habitantes de Tehuacán, horas más tardes acudimos a Cozcatlán, intercambiamos los sagrados alimentos en Calipan, una comunidad que tiene mucha historia, que tiene un ingenio que genera miles de empleos y que hay que seguir apoyando. Y bueno, ahorita estamos cerrando aquí en San Mateo, en esta Junta Auxiliar de Meahuatlán, donde tenemos que tener muy claro que si queremos lograr un cambio verdadero, también desde los municipios y desde las juntas auxiliares, organizándonos, podemos tener mejores gobiernos, gobiernos de bien, que realmente representen a los habitantes de cada demarcación. José Juan, hace unos meses, en principio que tú eres presidente, el movimiento llevó a cabo un importante evento para los jóvenes, se reunieron jóvenes de todo el estado de Puebla, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes? Bueno, yo tengo muy claro que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de México, porque el futuro se construye a partir de hoy. Y los jóvenes, y más en Morena, tienen que ser parte de las decisiones. Tienen todo, tienen la emoción, la sensibilidad para poder aspirar a representar a sus comunidades, a sus municipios. Y en ese sentido soy un convencido, así lo he demostrado desde hace ya varios años, de que los jóvenes no podemos ser sujetos pasivos. Tenemos que ser sujetos activos, tenemos que formar parte en la toma de decisiones. Entonces, somos muy buenos para pintar bardas, para brigadear, para entregar volantes, pero también los jóvenes tienen todo el talento y toda la capacidad para conducir los destinos de los diferentes pueblos y comunidades del estado de Puebla. José Juan, ya para terminar esta entrevista, ¿algo que quieras agregar a toda la comunidad que estará viendo este video más adelante? Pues agradecerle a todos los compañeros de Morena, como un militante más estoy muy orgulloso de formar parte de este movimiento. Y ojalá pronto podamos, con el apoyo de ustedes, seguir recorriendo cada Junta Auxiliar, cada municipio, porque tenemos que tener también muy claro que el cambio no solamente es de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba tenemos que hacer grandes transformaciones y es ahí donde en la medida que nos sigamos organizando, así como estoy seguro vamos a tener un buen presidente de la República, así en cada municipio tenemos que tener buenos ejemplos de buenos gobiernos. Gracias, Juan. Muy amable. Gracias.